Economistas en la Florida temen una escasez de mano de obra y una escasez de alimento. Dicen que es muy probable que en los siguientes días y a principio del mes de julio, la mayoría de empresarios empiecen a perder cientos de miles de dólares por concepto de empleomanía. Porque las empresas no podrán contratar mano de obra latinoamericana barata ni inmigrantes indocumentados. Según este artículo muy bien desarrollado por algunos expertos, nos dicen que lo que se viene para la Florida es algo nunca antes visto en los Estados Unidos. La nueva ley que prohibirá contratar inmigrantes indocumentados en Florida ha despertado preocupación en ese estado por sus posibles efectos sobre el mercado laboral donde la mayoría de trabajadores agrícolas comenzarán a renunciar a su trabajo para irse a nuevos estados donde no se sientan amenazados por la deportación. Cientos de personas, la mayoría familias latinas con niños, se sienten amenazadas por la nueva ley que no solamente castiga a las empresas que dan trabajos a indocumentados con fuertes multas, sino a los familiares u otras personas que lo ayuden. La Florida no reconocerá las licencias de manejar vehículo emitidas por otros estados. Obligará a los centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de un paciente para que pueda quedar registrado. Según el análisis, los activos financieros y el mercado de finanza podrían quebrar y esto podría traerle consecuencia incluso a Wall Street y a las acciones de Bolsa de Valores. Y esto es muy bueno porque esto se pondrá del lado de los latinoamericanos indocumentados ya que cuando se esté afectando la economía directamente, se tendrán que suavizar algunas partes de la ley para dejar que los inmigrantes indocumentados transiten libremente en la Florida. El impacto para la economía del estado es inmenso. Según las primeras estimaciones sobre el impacto económico de la nueva ley migratoria en Florida que castiga la contratación de inmigrantes sin documentos, los sectores y actividades más afectados serían la construcción, servicios profesionales, comercio minorista y agricultura, entre otros. Cuando hablamos de comercio, de servicios profesionales, de agricultura y construcción, este es el motor económico de la Florida y por ende el motor económico de los Estados Unidos. De hecho, el FPI calcula que los oficios que mayor mano de obra inmigrante demandan representan el 25% del PIB del estado de Florida. Esto es muchísimo dinero. Es el 25% de todo el dinero que se mueve en el estado. El mismo instituto estima que las nuevas restricciones laborales que obliga a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados podría costar alrededor de 12,600 millones de dólares a ese estado en un solo año. A nivel prolongado, el impacto económico es incalculable. Además, a todo esto súmele que ahora mismo toda la tierra fértil del estado de la Florida no puede cosecharse. Los granjeros están al grito. Algunos han perdido sus cosechas por la falta de mano de obra. Otros que estaban en el tiempo de poder sembrar antes de que llegara la temporada de huracanes no han podido sembrar sus tierras ni podrán cultivarla. Otros que dependen muchísimo de la lluvia, pues ahora mismo estamos viendo el cambio climático donde hay una calor creciente en la Florida, donde incluso la tierra se está derritiendo. Tú no puedes sembrar la tierra, ni mucho menos tierra buena y fértil, si no posees agua. Y en el momento que encuentres agua para poder cosechar la tierra fértil, entonces no vas a encontrar la mano de obra. No habrá empleomanía y esto es una escasez de mano de obra que podría prolongarse por algunos años. Esto va a afectar la política del republicano Ron DeSantis y de Donald Trump si no cambian su sistema político contra los inmigrantes del estado. Además de eso, una escasez de alimento en la Florida solamente se puede contrarrestar con los alimentos que se producen en la tierra fértiles de California. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo el cambio climático y la calor extrema han hecho que muchos agricultores de California tampoco estén sembrando la tierra y hay muchísimos incendios forestales. No se puede utilizar el agua para mojar la tierra. En la Florida sí se puede hacer, pero no hay mano de obra porque se le ha metido una ley en la cabeza al gobernador que puede hacer que los inmigrantes corran el riesgo de ser deportados. Y antes de que eso suceda, la mayoría se está saliendo y yéndose hacia otros estados. En efecto, aquí viene el impacto económico, algo nunca antes visto. En efecto, empresas quebrada, compañía transportista completamente detenida. Los granjeros perderán sus cosechas. Los supermercados tendrán desabastecimiento e inflación. La mayoría de los frutos y vegetales que cosechan los granjeros no van a llegar hacia los supermercados y por ende tampoco a las casas de los consumidores. Y esto será un efecto dominó donde los que plantan la tierra no podrán cultivar, pero los que consumen esos alimentos tampoco podrán comprarlo en las tiendas. Y cuando aparezca, serán unos precios altísimos que no estarán al alcance de la mayoría de la gente que vive en el estado. Entonces, las consecuencias para el estado financiero serán catastróficas. Muchas de las empresas que cotizan en bolsa y que ahora mismo están en Wall Street, donde usted puede comprar y vender acciones, entrarán en quiebra. Y algunas que tienen sedes en la Florida podrán moverse hacia otros estados con política anti-inmigratoria más suave antes de que vayan a quebrar su economía y que tengan que cerrar sus establecimientos, como ya lo han hecho muchísimos granjeros que han tenido que vender sus tractores y han pasado de producir sandías y las naranjas para construir proyectos habitacionales. Y hoy en día, lo que antes era tierra fértil, que se producían cientos de toneladas de alimento para el consumo humano, hoy son proyectos habitacionales donde viven personas que además tampoco se están decidiendo por comprar casas, ya que la inflación ha disparado los precios de las viviendas, de los apartamentos y de los automóviles. La Florida ahora mismo se va a convertir en el estado más caro para vivir en los Estados Unidos, el estado más difícil para un inmigrante poder emigrar. Además de eso, que la economía no será sostenible y mucho menos cuando tenemos un mercado laboral colapsado, donde la gente no puede adquirir bienes y servicios de lujos. Y esto será un gran tropiezo para las aspiraciones presidenciales de Ron DeSantis si no cambia su estilo de política anti-inmigratoria, como el que lleva en la Florida. Déjame en los comentarios si crees que este tipo de leyes como la SB 1718 puede afectar las finanzas, la mano de obra, los alimentos e incluso no permitirle a los granjeros poder sembrar la tierra fértil del estado de la Florida. Déjanos un like, comparte esta información en tus redes sociales y con amigos y no se olviden que Autos Baratos es el canal que siempre estará ahí para informarte de los detalles y lo que está sucediendo con la inmigración. Nunca dudes de consultarnos cualquier tipo de pregunta sobre el tema migratorio que tengas en tu cabeza. Pueden dejarnos todas sus inquietudes en los comentarios y les responderemos a la brevedad posible. Recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos y que nosotros los queremos.